Ya estamos más pesco ya, y ahí corazón late más, tum-tum-tum-tum-tum-tum. Ay, Dios mío. Ya tengo unos meses ya, sin ver mi filia. Y así como esos dos venezolanos que van caminando hacia Boa Vista, y así como vienen aquellos que vienen allá, así veníamos nosotros. Y días caminando, es duro. Si llegasen a cerrar la frontera, por lo menos si yo voy a buscar a mi familia ahorita y no pueden entrar, sería muy triste. ¡Papá! 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 Yo te amo, papá. Te amo, papá. Yo le decía, papá, te amo. Papá, papá, te amo. Ay, ¿cómo estás? Te traigabas muchos fallos. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Mis niñas. Este es para que vean dónde yo vivo. Aquí está en este momento cayendo un palo de agua, y estamos aquí medio tapados aquí. Estamos en el sitio de trabajo. Mira, ve, aquí está el bolso de Venezuela, ve. Llegó aquí, ve la cama mía. Tengo un moquitero que me regalaron en el repudio. Es lo único bueno que tengo, que ellos no tienen. Mándame un video tú también, anda. Cambie fuera. ¡Y que viva la revolución misma! ¡Viva! Es una fiscalía del Ministerio del Trabajo. ¿Estás dormido aquí? Sí, somos tres. José Martín. ¿Y el otro? William Rivero y mi persona, Leonel Meneses. Vendimos de Venezuela. ¿Y baño? ¿No baño? Por ahí, un monte. ¿Toma para baño? Para baño, beber, todo. Eso, todo. ¿Qué cocina? No, esa es la cocina. ¿Qué fue lo que cocine hoy? Frango guisado y macarrón. Veí para Bovista hace 8 meses. Cuatro días caminando de la frontera hasta aquí. Antes de vivir aquí, viví en la rodoviaria. Después en el refugio, pero en el refugio, muchos problemas. Yo llegué ahí en la rua, en la avenida Venezuela. Ahí dure 15 días. ¿A qué hora empieza? Nosotros trabajamos hasta que el cuerpo aguarde. ¿Domingo o domingo? Sí. ¿Es su familia? Tengo a mi esposa y cuatro hijos. Pasan hambre, pues. Yo trabajo y mando para allá para que ellos coman. Seguiremos en el Ministerio de Trabajo. Nosotros somos, como decir, una empresa de trabajo. Muy bien organizado, con mucho amor, con mucho carisma. Ahora que da mucha alegría a nosotros aquí, en el trabajo. Esa relación es pública, conversar, hablar. Yo, cómico. Cocinero, ché de cocina. Y Pelú no habla, Pelú todo el tiempo está bravo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pero yo me sentía bien en mis condiciones degradantes. ¿Cuándo vamos? ¿Para la Rúa? Ya. El va a hacer el pagamiento de las verbas rescisórias de ustedes. Ustedes van a recibir el seguro de desempleo. Tres parcelas para que se mantengan hasta conseguir un nuevo trabajo. Y ahí ustedes van a poder alugar un lugarzinho para ustedes quedarse. No estamos haciendo cosas para nosotros. Desde que llegamos aquí a Brasil, nosotros estábamos en las ruas, dormíamos en la calle. No sé, nos hacía fácil conseguir un empleo. Ya algún día nos vamos a reír de toda esta historia. Órbita, 88.5 FM. Esta es una repetición instantánea. Yo le pregunto a la noche si sabe de ti. Sí, sí, sí. Y me contesta el silencio y me siento morir. Nunca te podré extrañar como te extraño hoy. Parará. Yo nunca pensé querer como te quiero hoy. Tú sabes que... Me está llamando. Aló, ¿qué fue mi amor? ¿Cómo está? Ya me están callados peor. No llores, amor. Vamos con lo que vas a decir que me están grabando en televisión aquí en el Ministerio del Trabajo. Quieren venir para acá, pero lo veo difícil. Tengo que tener un trabajo estable. Y eso aquí no es como lo pintan. Aquí las calles están full. Ahorita las cosas se han puesto un poco difícil para conseguir trabajo. Pero, como yo te dije, hay que perrear que la cosa no es mantequilla. Nosotros hemos tenido que comer de la basura. No, pero es comida buena. Lo único que aquí la botan. La foto de mi papito. Eso, papá. Se van pedir refugio. Papá, ¿para dónde vamos? Para Brasilia, para casa. Cuarta de mi papá. Se van a dejar una noche, si saben de ti. Dime, ¿dónde está el silencio? Hoy me siento morir. Nunca te podré extrañar como te extraño hoy.